¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Estrella y el día de hoy les traigo por fin un haul de ropa, sí, de ropa. Y esta vez van a ser la mayoría de puros suéteres, ya que aquí en Chile, o sea, saben y lo han escuchado muchísimas veces de mí, que hace mucho, mucho frío. Y de hecho, como pueden ver, ahorita traigo un suétercito porque, sí, hace demasiado, demasiado frío. Y este, este me lo regaló mi suegra de mi cumpleaños que acaba de pasar y está bien calientito y me encanta. Estos suéteres son del pedido del mes de YesStyle. En vez de pedir cosas para la cara, me pedí ropa porque también en YesStyle venden ropa. Así que la vamos a estar abriendo la cajita y vamos a estar probándonos los suéteres y se los voy a estar mostrando también y les voy a dar mi sincera opinión. Miren, aquí está la caja, pero yo ya abrí solamente un suéter y es el único que he utilizado nada más. De ahí en fuera, todo lo demás sigue empacado y sin abrir. Así que, pues vamos con este suéter primero, que de hecho está todo hecho bola, o sea, como pueden ver. ¡Ay, miren, combina con mis labios! Últimamente me ha encantado usar este labial, me encanta cómo se ve, ¿sí o no? Es de MAC, el All Fire Up, por si les interesa. Les voy a mostrar primero este suéter. Yo pedí este suéter por el color, yo quería un suéter de este color, así como un fuchsia o es como un rosa mexicano. No sé por qué al rosa mexicano le pusieron rosa mexicano, pero creo que en México nada más le dicen rosa mexicano. Pero bueno, el rosa mexicano es esto, como un fuchsia, un rosa bastante fuerte. Vean, o sea, es el típico suéter que te hace la abuela, así como holgadito y las mangas igual. A mí me encantó y lo van a estar viendo aquí, así modelándolo. Y la verdad está muy calientito, este sí se lo recomiendo, a mí me encantó. Son de esos suéteres que no son largos, como que llegan un poquito abajo de la cintura. Así que eso, tómenlo en cuenta, porque hay chicas que no les gustan los suéteres así, como que lleguen ahí. Pero sí es un suéter holgado y a veces puede parecer como que estás muy así, como muy abultada. Pero si los ocupas, por ejemplo, con unos leggings negros, yo creo que se ve muy bien. Porque ese es el secreto de usar este tipo de suéteres así súper holgados, que de arriba pues ya estás toda anchota con tu suéter. Y de abajo pues te tienes que ver así como delgada, así con tus patitas delgadas. Entonces tienes que utilizar algo ajustado. Este lo súper recomiendo, me encantó. Ahora sí, vamos a empezar a abrir las cosas que pues no he visto, ni he sacado de sus bolsas. Primero sale este otro suéter, porque les digo que la mayoría son puros suéteres. Está bastante amplio y grande. Está bastante grande y holgado. Y me gusta, para estar en la casa este tipo de suéteres me gusta. Para salir depende de cómo se me vea el cuerpo. Aquí van a estar viendo así muchísimo el meme de Josh, de esto es para mí o para cubrir un auto deportivo. Pero yo creo que es así, ¿no? Me lo voy a probar. La verdad, este suéter, cuando lo vi me enamoró por el color. Porque quería un suéter como de este colorcito, como un lavanda, no sé, deslavado o algo así. Un color morado deslavado. Oigan, no, eh. Me quedó súper bien. Yo pensé que me iba a quedar súper, súper grande. Entonces la que está gorda soy yo. Porque yo lo vi demasiado, demasiado grande. Pero no, me quedó súper bien. Me quedó así como holgadita. Porque sí es holgadito, pero bien. No se ve mal. Miren, son de esos que como que cuelgan tantito aquí. Ay, no sé, me encantó. Me encantó el color. El color es el que me gustó mucho porque no tengo nada así. No tengo nada de este color. Ay, sí, lo adoré. Este también lo recomiendo. Me preguntan por la calidad del suéter. O sea, en sí está muy bien. La calidad yo la veo muy bien. Para el precio. Porque son suéteres baratos, eh. No crean que son suéteres así súper caros. Les voy a estar poniendo el precio aquí. Y los pedí baratos porque quería pedir muchos. Son baraditos, chicas. En YesStyle hay de todos los precios. Pero sí, me gustó. Me gustó este suéter, sí. Vamos con la siguiente prenda. Sale esto. Los otros dos suéteres no tenían como en sí una marca. O pues sí, no. Porque ni siquiera tienen como una etiqueta de alguna marca. Porque recuerden que YesStyle no es la marca. YesStyle es como la página que pues tiene todas esas marcas y tiendas, ¿vale? Esta sí tiene una marca y se llama... Ay, ay. La verdad ya no recuerdo mucho de las cosas que pedí. Pero el color me agrada. Es un color como khaki pero tirando a mostaza. Y es de cuello de tortuga. Este tipo de suéteres también son bien buenos para el frío, sí. Y miren, las mangas son de esas también como holgaditas. Yo lo estoy viendo todo grande pero creo que... O sea, me tengo que probar las cosas para ver realmente si están grandes o no. Así que voy a probármelo. Oye, no me había dado cuenta que el labial combina perfectamente con el suéter. Y también con este. Este labial combina con todo. Me encantó, de verdad. Yo no soy mucho de este tipo de cuellos. Pero son muy pocas las cosas que me gustan de cuello de tortuga. Y la verdad es que me gustó mucho. Sí, y vean la manga, miren. Son de esas mangas no tan ajustadas. O sea, son como sueltitas. O sea, no es tan suelto pero no está ajustado. No sé. Yo lo he visto mucho en tendencia este tipo de suéteres. Y la verdad está bien bonito. A mí me encantó. Sí, este también lo recomiendo al 100. Y la verdad, este tipo de colores combinan con todo. Entonces, este like también me gustó. Me están gustando todas las cosas, ¿eh? Y vean que todo lo estoy sacando así. Que no lo había visto. Lo único que había utilizado era el suéter rosa. La siguiente prenda que sacamos es esta. Y este creo que no es un suéter. Pero vean el color. Yo lo pedí por el color. Sí. Sí, es una de esas de manga larga. Con este tipo de acabado en las mangas. A mí me encanta porque se ve súper femenino este. Este como acabadito así en... Como así en curvita. No sé. Me gusta mucho. Igual el cuello tiene así esa parte. Igual la parte... La parte de abajo también tiene ese tipo de... De como de costura. Me lo voy a probar. Y este la verdad también me gustó. Aunque no sé si me lo puse al revés. O sea, el color creo que es lo que más me gustó. La tela también es esa tela como suavecita. No sé. A mí me gustó. Obviamente esto no es un suéter. Esto no te va a cubrir del frío para nada. Tenías que poner algo más. Pero sí. Me gustó. Y sí lo recomiendo porque el color está divino. Y encontrar últimamente cosas de este color me ha costado. Quiero encontrar un poco más. Ok. El siguiente suéter que saco es este. Este no recuerdo haberlo pedido. Es un suéter café. Grande. Otra vez grande. Aunque vos. Es que yo los veo grandes. Y la verdad ya ni me acuerdo en qué talla los pido. No sé si los pedí en M o L. Pero el punto es que yo los veo grandes. Pero ya cuando me los pongo se ven bien. Un color lodo. Es que no sé qué color describir con esto. O sea, no sé. Pues fíjense que no está mal. Pero tampoco me enamoró. Porque, o sea, la forma y todo es como muy... Pero tal vez si hubiera sido de otro color. No recuerdo si yo pedí este color. A lo mejor y sí. Y he estado así como en... Ahí revisando rápido. Pero yo lo hubiera pedido de otro color. Es como un color... O sea, sí combina con muchas cosas. Pero no sé. Como que lo noto algo muy normal para lo que yo hubiera pedido. En calidad sí le veo menos calidad que los suéteres anteriores. Y voy a ser sincera. Si yo lo viera en persona en una tienda. No me lo compraría. Pero no está mal, ¿ok? Pero creo que también son de esos tipos suéteres sacapuros. Así cuando quieres ya vestirte así súper rápido. Y no sabes qué agarrar de tu closet. Porque tienes el closet así vomitando tu ropa. Porque no la tienes doblada. O al menos así lo tengo yo. Este suéter es así como que combina con todo. Es muy casual, muy sencillo, muy ñé. Y con un jeans o algo así. Pues ya. Vámonos. Después saco este otro suéter. Aquí lo vemos de un tono azul índigo. O un azul plumbago. No sé cómo se le dice a este azul. Creo que de las dos, ¿no? Yo lo pedí por el color. O sea, pero yo el color en la página lo vi un poquito más bonito. Pero no está mal, ¿eh? Porque no tengo nada azul. Yo también creo que no soy de azul en la ropa. Y tener algo pues de todos los colores está padre, ¿no? Por si se te aloca y quieres salir de un solo color. O quieres probar un color que no hayas probado. Pues está bien tener todo. Y la forma y todo se ve bien bonita. Y es de la tela de esas de suéteres que tienen como pelitos también. Pero no de esos pelitos que raspan. No. Se siente así súper suavecito. La forma me encantó. A ver si me queda bien. Voy a probármelo. Sí, la verdad este suéter me encantó. Creo que es el que mejor calidad tiene de todos. Porque, no sé, la tela es de esas telas así súper, súper ricas. Y la forma también me gusta. Es de esos suéteres cortos. Igual que llegan como un poquito abajo de la cintura. Y sí, el color, como les digo, yo en la página lo vi un poquito más bonito. Pero no significa que no sea bonito. Es pues un azul índigo padre. A mí me gusta. Me gusta también tener como variado. Creo que es la primera prenda que tengo de este color. Pero pues está bien. A mí me gustó. Y pues vean, el labial triunfando. Combino con todo, ¿sí o no? Pero sí creo que este es uno de mis favoritos. Y sí, obviamente lo recomiendo. Y ya por último, en esta caja, aparte de la hoja, es esta cosa. Que no es un suéter. Esta es otra cosa que no recuerdo qué es. Creo que es una blusa. Pero de esas blusas que también andan así de moda. Porque miren, súper transparentosa. Vean nada más. Pero es así como así psicodélica y holográfica. Ay, no sé. Me encantó. Me encantó. Esto literal es como para salir, no sé, de antro. De fiesta o para un evento o para de esos, ¿cómo se llaman? Están festivales y yo no voy a ninguno de esos. O sea, yo bien así dobladita. Así. Miren. Así. Se va a quedar en mi closet. No, no es cierto. Voy a tratar de darle uso pues para los videos y todo eso. Obviamente. Y a lo mejor para alguna que otra foto. Ay, no, sí. Me encantó. Me encantó. Ahorita traigo un brasier del tono... El tono de mi piel. O sea, el color carne. Pero lo utilizaría yo con un brasier negro. Y sí. Ay, está bien preciosa. Pues es que el hecho que sea así como... Como de dos colores. Como azul y rojo. No sé. Se ve muy, muy, muy eléctrico. Muy padre. Y mi labial pues otra vez combinó, ¿verdad? Obvio, esta se la recomiendo. Y creo que esta es la prenda más barata de todas. Creo que costó como 4 dólares. Si no mal recuerdo. De 3 a 5 dólares costó esta prenda. Y pues esa era la última prenda. Espero que les haya gustado este video. Si fue mini, no sé si vaya a ser mini. Pero bueno. Es un video haul de suéteres de ropa. Porque sé que en este canal no se los traigo mucho. Pero ya próximamente, cuando yo ya esté bien instalada en otro lugar. A lo mejor les puedo hacer más seguido videos haul de ropa. No olviden dejar el emoji del día de hoy. Que se los dejo por aquí. Comentenlo y yo les estaré dando corazoncitos. Mis redes las dejo en la caja de información para que vayan y me sigan. Ahora sí, yo me despido. Y nos vemos en el próximo video. Bye.